Mi vida política inició en la administración pública, ocupando diferentes campos en empresas públicas de Medellín. El Ministerio de Trabajo, hoy Protección Social, y la Aeronáutica Civil. Me postulé y fue elegido como alcalde de Medellín en 1952, gobernador de Antioquia en 1995, y presidente de Colombia desde el 2002. En mi mandato he implementado importantes políticas económicas de seguridad y sociales, entre ellas la política de seguridad democrática, la desmovilización de grupos paramilitares, AUCE, y la Ley de Justicia y Paz. He sido criticado por mis opositores, el Partido Liberal y el Polo Democrático, pero esto ha impedido mi alta popularidad en el pueblo colombiano. Mis lemas de gobierno son mano firme y corazón grande, y estaba comunitario, desarrollo para todos. Mi partido político es Primero Colombia. Gracias por tu atención, y recuerden, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Desarrollo para todos. Mi partido político es Primero Colombia. Gracias por ver el video.